Traído desde China para el mundo, Aleito. Ya llegó hasta nuestra ciudad, la pandamanía. Esto está bien pa'ique. Este es el ritmo del baile del panda, Traído desde China hasta nuestra ciudad. Él viene de visita para todos enseñar, Un poco de Kung Fu y al bambú devorar. Pero lo que quiere el panda, Es hacerte bailar. Y todo el mundo a bailar. Con el baile del panda. Está bien pa'ique, este bailecito. Y hasta se me antojó una sopa de bambú. Esto es sencillo y fácil de meñear. Siguiendo instrucciones de mi amigo el panda. Tus manos hacia el frente y ponlas a girar. Doblando las rodillas y empieza a bailar. A girar, a brincar, a bailar, a meñear. Como lo hace el panda. Baila la banda al ritmo del panda. Baila la banda al ritmo del panda. Brincando, girando, como me encanta. Baila la banda al ritmo del panda. Baila la banda al ritmo del panda. Brincando, girando, como me encanta. Baila la banda al ritmo del panda. Baila la banda al ritmo del panda. Brincando, girando, como me encanta. Baila la banda al ritmo del panda. Baila la banda al ritmo del panda. Brincando, girando, como me encanta. Brincando, girando, como me encanta. A toda la familia invita el panda. Para que venga y se divierta con su ritmo oriental. No puedes tú quedarte sin dejar de bailar. El ritmo que aloca a toda la ciudad. Vente conmigo a bailar. Con el baile del panda. El panda. El panda. El panda. El panda así. El panda lo hace allá. El panda así. El panda de allá. El panda. Baila la banda. ¿La bandamánía? ¿A poco no está padrísima la pandamanía? Con este ritmo que te hace bailar bien vehicle. Hola, banda. O la banda. Ay yo me doyía... Ay yo me doyía... ¡Ahhh! ¡Yña! ¡Aaah!